Hola chicas y chicos seguidores de la UFC, espero que tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos de Jorge Masvidal, quien se declara inocente por los ataques a Covington. También hablaremos de Kamsa Chimaev, el cual asegura que Jon Jones debería ser el peleador libra por libra número uno de la UFC sobre Kamaru Usman. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas y actives la campana y las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Jorge Masvidal se declaró inocente después de ser acusado de agresión agravada y conducta delictiva luego de un presunto asalto contra Covington. Los registros judiciales mostraron que Masvidal se declaró inocente por escrito junto con una demanda de juicio con un jurado después de que la policía de Miami Beach lo arrestó el miércoles en la noche. La próxima cita de la corte de Masvidal está programada para las 9 am el jueves 21 de abril. El veterano de peso Walter del UFC enfrenta dos cargos por delitos graves separados relacionados con el presunto ataque contra Covington. El cargo más grave es la de agresión agravada con una máscara, que conlleva una posible sentencia de prisión de hasta 15 años y o una multa de 10 mil dólares. Masvidal también enfrenta un cargo de delito grave por travesura criminal después de que Covington le dijo a la policía que le dañó un Rolex de un presunto valor de 90 mil dólares que llevaba puesto durante el altercado. En Florida, las travesuras criminales con daños superiores a mil dólares se consideran un delito grave de tercer grado. Masvidal fue detenido y luego liberado con una fianza de 15 mil dólares después de que presuntamente atacó a Covington afuera de un restaurante en Miami Beach el lunes en la noche. Según el informe policial, la víctima del caso, a quien se identificó como Covington, le dijo a las autoridades que reconoció a Masvidal por el sonido de su voz y el cabello que sobresalía de su sudadera con capucha mientras usaba una máscara quirúrgica azul sobre su rostro. Covington le dijo a la policía que Masvidal gritó, No deberías haber estado hablando de mis hijos durante el presunto asalto. Finalmente, sufrí una fractura de diente y una lesión en la muñeca por el altercado, según el informe policial. Luego, Covington hizo una declaración jurada ante la División de Investigaciones Tribunales de la Policía de Miami Beach y presentó cargos contra Masvidal, lo que llevó a su arresto el miércoles. Masvidal no ha abordado directamente las acusaciones, aunque mencionó sus problemas legales durante una reunión con la Comisión Atlética de Nevada el miércoles, donde presentó su solicitud de licencia de promotor en el estado. En este momento tuve un combate mutuo con otro atleta, y sabes, no puedo decir mucho sobre esto, pero si pudiera presentar la solicitud para más adelante, sería increíble, dijo Masvidal al hablar con la Comisión. El único campeón BMF de la UFC también lanzó un video justo después de que ocurriera el presunto ataque en el que agregó, Si hablas mierda, tienes que respaldarla con hechos, así es como funciona en mi ciudad. Tengamos en cuenta que cuando Masvidal fue detenido el miércoles en la noche, la policía notó que tenía heridas en la mano derecha junto con puntos para cerrar una herida. Dado que Masvidal pagó la fianza, permanecerá fuera de la cárcel mientras espera su próxima audiencia en abril. En opinión de Kamsa Chimaev, John Jones es el mejor luchador de todos los tiempos. Chimaev ya ha expresado interés en entrenar junto a Jones y cree que el ex rey del peso semicompleto de la UFC debería ser el peleador libra por libra número uno de la promoción y no el campeón de peso welter, Kamaru Guzman. Jones, 26-1 en las MMA y 21 en la UFC, quien renunció a su título de las 205 libras, actualmente ocupa el puesto número 7 en el orden jerárquico libra por libra el UFC y no ha competido desde que superó a Dominion Reyes en febrero del 2020. Nadie es como él, dijo Chimaev en una entrevista. Derrotó a muchos muchachos, él vence a los monstruos, hice todo mi entrenamiento con Alexander Gustafson, se ve lo bueno que es y si John Jones pudiera detener a este tipo, daría miedo y venció a luchadores que no eran fáciles, fueron buenos luchadores con poder de knockout, buenos en el suelo. Por ejemplo, ¿sabes cómo es la presión de Daniel Cormier? Tiene buena lucha, tiene buen boxeo y tiene la mentalidad de simplemente presionar a los luchadores y Jones también detuvo a este tipo. Chimaev argumentó que dado que Jones venció a personas como su compañero de entrenamiento Gustafson dos veces y al excampeón doble de la UFC Cormier dos veces, su currículum es incomparable. Chimaev también dijo que Jones ha registrado más defensas del título que Guzman. No podéis decir que Kamaru es mejor que él, agregó Chimaev. Si se queda en el juego, Jones tiene que ser el número uno, libra por libra. Guzman tiene solo un cinturón, ¿y cuántas veces ha defendido su cinturón? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? Jones lo hizo toda su carrera y defendió su título como 11 veces. Es diferente, Kamaru no venció a los muchachos que venció Jones Jones, estos tipos eran de otro nivel. Recordemos que Guzman tiene cinco defensas exitosas del título de ET que ganó el cinturón de peso welter, con dos victorias cada una sobre Colby Covington y Jorge Masvidal y una sobre Durinho. Chimaev actualmente está buscando el título de Guzman. La estrella invicta está programada para enfrentar a Durinho en una pelea de contendiente número uno en el UFC 273 el 9 de abril, y si sale victorioso, debería tener la oportunidad de ganar el esperado enfrentamiento entre Guzman y Leon Edwards. Comenta qué opinas de las declaraciones de Kamzat Chimaev sobre Jon Jones. Javiv Nurmagomedov ha opinado sobre el supuesto drama fuera del octágono entre Jorge Masvidal y Colby Covington. El lunes en la noche supuestamente se produjo un altercado entre los rivales en Miami Beach. Según los registros policiales, una víctima, a quien se identificó como Covington, salía del restaurante cuando un presunto agresor, que fue identificado por los oficiales como Masvidal, conectó dos puñetazos en la cara de la víctima, que provocaron un diente fracturado y una lesión en la muñeca por el asalto. Masvidal fue arrestado el miércoles y acusado de agresión agravada y lesiones corporales graves, así como de conducta delictiva. Nurmagomedov recorrió a las redes sociales para dar su opinión sobre la situación y dio una opinión bastante amplia. Si eres más fuerte que alguien dentro del octágono, no significa que puedas insultar a sus hijos, afirmó Nurmagomedov. Nadie tiene derecho a insultar a la familia de alguien. Una vez que hayas recorrido este camino, prepárese para respaldar sus palabras. ¿Fuiste atacado por un luchador profesional igual que tú, de tu mismo tamaño, y vas a denunciar a la policía? Creo que todos los pesos Walter deberían negarse a pelear con Colby, simplemente no acepten peleas con él. Probablemente lo afectará significativamente a él y a todos los peleadores que incluso piensan en insultar a las familias de los demás. La rivalidad entre Masvidal y Compton ha sido bastante pública y en ocasiones incómoda, lo que llevó a una pelea en el evento principal del UFC 272 que ganó Compton por decisión unánime. Ambos peleadores continuaron la disputa después de la pelea, que incluye a Compton diciendo la semana pasada que golpearía a Masvidal nuevamente si eso es lo que la UFC quería poner sobre la mesa. Compton aún ha metido una respuesta sobre el supuesto incidente. Askar Askarov espera ganar una oportunidad por el título con una victoria sobre Kai Kharafranz. El invicto Askarov, 4-0-1 en las MMA y 3-0-1 en la UFC, se enfrenta a Kharafranz en la tarjeta principal del UFC en ESPN 33 el sábado, que se llevó a cabo en Columbus, Ohio. Después de victorias sobre los principales contendientes, Alexandre Pantoja y el ex-arretador al título Joseph Benavides, Askarov ve grandes implicaciones si vence a Kharafranz y está mirando al ganador de la rumor de la cuarta pelea entre el campeón de Vision Figueredo y Brandon Moreno. Kai Kharafranz es un oponente muy duro y es un muy buen striker, dijo Askarov en el día de los medios el miércoles. He estado peleando con los mejores muchachos en esta división, así que no es nada nuevo para mí, solo voy a ir y hacer lo mío, puedo terminar la pelea, veo que puedo acabar con él. Creo que esta cuarta pelea sería la última de Brandon Moreno y Figueredo, y creo que quien gane este sábado, yo o Kai Kharafranz, será el siguiente en la fila para una oportunidad por el título. Askarov no ha perdido en su carrera profesional de MMA, pero la única persona a la que no puedo vencer es Moreno, a quien enfrentó para obtener un empate dividido en septiembre del 2019. Sin embargo, Askarov cree que ganó esta pelea y criticó a Moreno por ser selectivo con sus combates. Moreno después de ganar, siempre elige a sus oponentes y escoge las peleas más fáciles, dijo Askarov. Él sabe que lo vencí y todavía puedo vencerlo. Soy el rey de esta selva. Diles que he vuelto. El rey ha vuelto. Voy a llevarme la victoria este sábado y voy por mi cinturón. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Askar Askarov. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.